Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues comenzamos por fin en el día de hoy el curso de Django. Este curso es la continuación del de Python que terminé hace unos meses. Hemos aprendido ya a programar en Python. Llega el momento de manejar un framework web escrito en Python. Es imprescindible, considero yo, conocer el lenguaje de programación Python para poder hacer este curso. En este primer vídeo del curso vamos a hacer una breve introducción a este framework, este entorno de trabajo, y vamos a proceder con su instalación. Vamos a ver concretamente qué es Django, para qué sirve, aunque si estáis haciendo el curso ya os lo podéis imaginar. Vamos a ver también qué es un framework web, algo que también seguramente muchos de vosotros sepáis. Vamos a ver cuál es la estructura general de Django. Aquí vamos a tener que hablar del patrón modelo vista controlador y del patrón que sigue concretamente Django, que es el patrón de modelo template view. Es un derivado de modelo vista controlador. La filosofía es la misma, pero cambian algunas cosas. Y por último procederemos en este vídeo con la instalación de Django. Así que vamos a comenzar a resolver las primeras preguntas, por si entre nosotros hay algún despistado que todavía no sabe qué es Django y para qué sirve. Se trata de un framework web gratuito, es de código abierto y está escrito en Python. De ahí la importancia de que conozcamos este lenguaje de programación. No tiene ningún sentido hacer un curso de un framework basado en Python y no conocer Python, igual que no tiene sentido hacer un curso del Arable, por ejemplo, y no conocer PHP. Es imprescindible conocer primero el lenguaje de programación y después aprender a manejar el framework escrito en ese lenguaje. ¿Qué es exactamente un framework, por si alguien no lo sabe? Framework viene del inglés, entonces la traducción sería marco o entorno de trabajo. Y se trata de una especie de ecosistema formado por un conjunto de herramientas, librerías y buenas prácticas para crear aplicaciones, en este caso para crear aplicaciones web. ¿Para qué sirve Django, este framework basado en Python, escrito en Python? Bueno, pues Django nos permite crear sitios web complejos, de forma rápida y sencilla. Pongo complejos entre paréntesis porque también podemos crear sitios web sencillos. Pero claro, si el sitio web es muy sencillo, quizás sea conveniente prescindir de Django o de cualquier otro framework y crear ese sitio web directamente en HTML. Si vas a crear un sitio web que tiene un documento o dos documentos HTML, pues oye, programalo a mano, que va a ser mucho más fácil que utilizar el framework. Django nos va a permitir simplificar todas aquellas tareas repetitivas, pesadas, comunes a la hora de realizar diferentes sitios web. Muchas veces podemos reutilizar código de un sitio web a otro y las tareas que realizamos al elaborar diferentes sitios web vienen a ser en muchos casos muy parecidas, sino idénticas. Entonces Django lo que hace es simplificar todas estas tareas. Y en general un framework es lo que hace. Y Django, como es un framework, nos va a ayudar en estas tareas. Un framework simplifica todas esas tareas repetitivas, pesadas, comunes a la hora de elaborar una aplicación. Django se basa, en cuanto a su estructura, en un patrón que se conoce como modelo vista controlador. Los que habéis hecho conmigo el curso de, por ejemplo, Laravel, ya sabéis lo que es. O si habéis hecho el curso de Spring. Modelo vista controlador, o MVC, que viene de las siglas. Que por cierto, si lo traducís del español al inglés, también es válido en este caso. Porque sería Model View Controller. Entonces las siglas siguen siendo las mismas. Este patrón consiste en dividir cualquier aplicación, ya sea una aplicación de propósito general o una aplicación web, en tres grandes módulos. Uno que sería el modelo, otro que sería la vista, y otro que sería el controlador. El modelo es el que se encarga de gestionar los datos, normalmente de obtener información de una base de datos. La vista es el módulo encargado de mostrar la información al usuario, lo que el usuario ve, con lo que el usuario interactúa. Y el controlador, digamos, que es el módulo encargado de gestionar todas las comunicaciones que existen entre la vista y el modelo. De tal forma que lo primero que hace el usuario, con una aplicación de modelo vista controlador, es una petición. Y esa petición la hace, por ejemplo, desde un formulario web. Bueno, pues ese formulario web sería la vista, lo que el usuario ve. Esa petición que realiza mediante una vista o formulario, por ejemplo, es registrada por el controlador. El controlador, al recibir la petición, demanda datos al modelo. Es decir, si esa petición, por ejemplo, reservar un billete de avión o hacer una reserva de un hotel, si eso requiere demandar datos para ver cuáles son los vuelos libres o las habitaciones libres, pues de eso se encarga el modelo. El controlador demanda esa información al modelo, que la tendrá almacenada, por ejemplo, en una base de datos, y el modelo le envía esos datos demandados al controlador, que a su vez se los envía a la vista, quien finalmente será quien muestre esa información al usuario, si hay billetes, si hay hoteles libres, etc. ¿Esto qué ventajas tiene el dividir una aplicación en tres grandes módulos? Bueno, pues que hace las aplicaciones más funcionales, mantenibles, si es que existe este término, esta palabra en castellano, más fáciles de mantener, escalable, es decir, si en un futuro necesitas agregar más funciones a esa aplicación, lo vas a poder hacer de una forma mucho más fácil, si tienes la aplicación dividida en tres grandes módulos, ¿no? Y bueno, pues frameworks que utilizan este patrón, modelo vista controlador, muchísimos, por nombrar quizás los más famosos a día de hoy, Laravel, Symfony, Codeigniter, Zend y muchos otros. Bien, pues Django no usa exactamente el modelo vista controlador, pero la filosofía es la misma. Hay unos pequeños cambios en el patrón de diseño de Django, pero como digo, son mínimos. La filosofía es modelo vista controlador. Lo que hace Django es cambiar las siglas y, por tanto, el nombre de los módulos. En vez de llamarse Model View Controller, pues Django lo que hace es llamarlo Model Template View. Y lo que hace es sustituir la vista por un módulo que llama Template. Las vistas vienen a ser en Django los templates. El controlador en Django viene a ser el View y el modelo en Django, pues sigue siendo el Model. Pero la filosofía es básicamente la misma. Y bueno, una vez que ya hemos visto qué es, para qué sirve y cuál es la estructura de este framework, vamos a proceder con su instalación. Primer requisito imprescindible. Debes de tener instalado en tu ordenador Python y que Python, pues, esté registrado en el path, para que puedas utilizarlo desde cualquier directorio. No voy a explicar en este curso cómo instalar Python, porque ya lo hice en el curso de Python y considero que este curso es una continuación del de Python. Así que ahora mismo estarás viendo en una zona del monitor un enlace al vídeo de instalación de Python, por si no lo recuerdas y no tienes instalado Python en tu ordenador, que lo instales. Pero, insisto, no tiene ningún sentido realizar este curso si no has hecho previamente un curso de Python. Me da igual que lo hayas hecho en mi canal o en otro sitio o no tengas conocimientos de Python. Así que deberías de tener ya instalado si estás haciendo este curso Python en tu ordenador. Otra pregunta que me hacéis muchísimo cuando comienzo un curso. ¿Qué versión vas a utilizar en este caso de Django? Bueno, pues la versión que voy a utilizar es la 2.2.3, que a día de hoy, en el momento de grabar este vídeo, creo que estamos a 17 de julio de 2019, es la última versión. Si estás viendo este vídeo pasado un tiempo, unos meses, un año, etc., puede que te surja la pregunta de si merece la pena hacer este curso. Por lo menos, es una pregunta que me hacéis muchísimo. Bueno, pues para responder esa pregunta te recomiendo que veas otro vídeo mío donde respondo a eso detenidamente, que podéis ver el enlace por aquí, en algún punto. Dicho esto, procedemos con la instalación. Suponiendo que tengas Python instalado, realmente la instalación de Django es muy sencilla. Lo primero que debes hacer es ir a la página oficial de Django, que es DjangoProject.com, y aquí, una vez que estamos en la página principal, fíjate que tenemos un vínculo, un gran botón a la derecha que nos dice Download Latest Release. Es decir, bájate la última versión, la 2.2.3, la que os decía hoy, ¿no? La que os decía hace un instante, a día de hoy. Bueno, pues pulsamos en ese botón y nos lleva a la página de descargas. Yo os recomiendo que leáis detenidamente el proceso de instalación. Yo voy a hacer la instalación bajo Windows. Si tienes Mac, si tienes Linux, bueno, pues aquí vienen las instrucciones. De todas maneras, con Linux y con Mac, Django ya viene preinstalado, o sea que no vas a tener que hacer nada. Pero si vas a hacer la instalación bajo Windows, bueno, pues fíjate que aquí nos dice que hagamos la instalación con PIP. PIP, si tienes instalado Python de la versión 3 en adelante, ya también lo deberías de tener instalado por defecto. Así que, lo único que hay que hacer es, en la ventana de comandos, en la consola, escribir esta instrucción. Y así de sencillo es, ¿no? Es decir, abrimos una consola. Y, bueno, mejor abrir la consola con permisos de administrador. Así que, a la hora de abrir la consola, pues botón derecho, ejecutar como administrador. Y una vez abierta la consola, pues tan solo debemos escribir el comando que hemos visto en la página de descarga. Es decir, PIP, espacio, install, espacio, Django, igual a 2.2.3. Pulsamos Enter y comenzará el proceso de descarga y de instalación. Tardará unos instantes. Dicho esto, aquí pueden surgir muchos problemas porque yo no sé cómo tenéis vuestros ordenadores que tienen instalado que no tienen. Cada ordenador es un mundo y puede haber problemas. Bueno, pues te recomiendo que si tienes problemas, tomes nota de la descripción del problema y lo introduzcas en Google para que te encuentres ayuda a ese problema que te puede surgir. Siempre que explico un proceso de instalación en un curso, hay muchísimas preguntas de ¿me sale este error? ¿me sale este otro? ¿a mí me dice no sé qué? Bueno, pues nada más fácil que coger, tomar nota del error, introducirlo en Google, investigar un poco y veréis cómo aparece la solución a vuestro problema. Voy a hacer un vídeo en breve de cómo utilizar Google para este tipo de cuestiones porque me hacéis muchas preguntas en este sentido y para eso tenemos Google. Bueno, pasados unos instantes, como podéis observar, la ventana de comandos nos debería de decir successfully installed Django, es decir, se ha instalado Django con éxito. Y luego quizás pues algunos consejos de que hay una versión de PID nueva y que te recomiendan actualizar el PID, pero bueno, eso es lo de menos. He hecho esto, para comprobar que efectivamente hemos instalado Django en nuestra máquina, podemos hacer algo muy sencillo desde la consola del sistema. Podemos escribir Python para entrar en el intérprete de Python y aquí pues decirle lo siguiente, import Django. Pulsamos Enter y ahora pues Django. Django.version. Pulsamos Enter, versión con mayúscula, creo que es Django.version. Y ahora pues aquí fijaos cómo nos da la versión instalada de Django, perdón, eso quiere decir que lo hemos instalado correctamente. Bueno, pues vamos a dejar este primer vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en el próximo pues nos pondremos casi casi manos a la obra, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. ¡Hasta entonces! ¡Que os vaya bien!